¡Pasa no pagó la entrada! ¡Scoff! ¡Tambá malo inmediatamente! Muy bien, sacarraco. ¿Qué es lo que crees? ¿Que puedes andar sin pagar? Será mejor que pagues. ¡Tiene efectivo! Usted está hablando de un tipo que no tiene absolutamente ningún centavo. Oiga, ¿qué está haciendo? Entonces, si no tiene dinero, te da que irte inmediatamente. Muy bien, tengo que decir que nunca me alianza capo de ninguna parte. Y además, debo decir que he sido humillado. ¿Perdió usted a su perro? Sí, y no puedo encontrar a Spock de ninguna parte. Pues yo lo encontré. ¿Hay alguna recompensa? ¡Claro que la hay! ¡Fuera de aquí! Si he sabido, no se lo traigo. ¡Claro que la hay! ¡Fuera de aquí! ¡Claro que la hay! ¡Fuera de aquí! ¡Claro que la hay! ¡Fuera de aquí!